Un viejo refrán dice, No le tengas miedo a los muertos, témele a los vivos. Es una frase que hasta cierto punto es verdad, porque hasta los muertos te pueden herir. Un claro ejemplo de esto es la leyenda que se originó en Durango hace 100 años atrás. Cuenta la leyenda que a finales del siglo XIX se estaban celebrando en Durango los preparativos de una boda de alta sociedad. Así es, esta boda era de Verónica Herrera y Ramón Leal. Los preparativos de la boda eran dignos de la realeza. El traje de bodas de Verónica fue diseñado y confeccionado por la mejor costurera de la región. Ramón consentía los caprichos de su prometida sin reparar en gastos. Tres días antes de la boda, Verónica y su familia visitaron el Panteón de Oriente para celebrar la fiesta tradicional del Día de los Muertos. Ella estaba obsesionada con la celebración de su matrimonio. La novia caminaba con sus amigas dentro del cementerio. De pronto Verónica se tropezó con lo que al parecer era un cadáver mal enterrado. Cualquier persona hubiera quedado horrorizada, pero la futura novia lejos de esto hizo un chiste. ¡Hey! Te invito a mi boda, no faltes. Una invitación de la que después arrepentiría, ya que en México se dice que los muertos jamás olvidan. Unos días más tarde llegó la fecha esperada, el momento en que Verónica y Ramón unirían sus vidas en sagrado matrimonio. La joven pareja se encontraba muy ilusionada y los familiares e invitados se le estaban pasando de lo mejor. De repente, un hombre al que nadie conocía se apareció en la boda. Aquel hombre vestía de traje y sombrero negro. Su rostro lucía algo pálido. Era el momento de visitar la casa de la novia, lugar donde se llevaría a cabo el grandioso festejo. Comenzó el tradicional vans, donde los ahora esposos se movían románticamente al ritmo de la música. Después comenzaron las canciones más movidas y todos los invitados empezaron a bailar. Verónica estaba muy solicitada en la pista. Todos querían bailar con ella, hasta que llegó el turno de bailar con el misterioso sujeto. La novia tomó la mano del caballero y al mismo tiempo sintió lo helada que se encontraba. Mientras bailaban, la joven le pregunta, ¿Disculpa, te conozco? Y él respondió, Digamos que soy tu invitado especial. La chica le ofreció una disculpa, pues no podía recordarlo. Entonces el hombre respondió, Hace tres días me invitaste a tu boda. Lo hiciste en el Panteón de Oriente y me advertiste que no podía faltar. Un frío recorrió todo el cuerpo de Verónica. Se quedó inmóvil, no podía creer lo que estaba pasando. Aquel cadáver en el cementerio estaba ahí, en su boda. Los invitados seguían bailando contentos. De pronto aquel hombre que se había levantado de su tumba comenzó a cambiar y se convirtió en lo que era un esqueleto. El cual aún sostenía la mano de Verónica. La novia estaba aterrada. Su corazón no resistió y falleció en el lugar. Cayó al suelo mientras los invitados solo lograron ver cómo el esqueleto del sujeto que nadie conocía se desaparecía ante el asombro de todos. Cuenta la leyenda que el alma de Verónica quedó atrapada en el mundo de los vivos, pues pronto se esparció el rumor entre los vecinos de una mujer deambulando con vestido de novia, a la cual la han visto traspasar paredes y desaparecer de la nada, mientras escuchan sus lamentos. De ahora en adelante elige cuidadosamente a cada uno de tus invitados y asegúrate que éste se encuentre en el mundo de los vivos, ya que en el mundo de los muertos jamás se olvidan y éstos al igual que el invitado especial de Verónica podrán presentarse y llevarte a otra vida donde nunca podrás regresar. Esta es una de las leyendas que existen en la hermosa ciudad de Durango. que la leyenda que del mundo de los vivos es una de las redes base Gracias por ver el video.